Esta es la manera perfecta de hacer un filete jugoso. Comienza añadiendo un poco de harina en un plato. Coge 600 gramos de una buena pieza de carne de tu elección. Cubrela con harina por todos lados. Llévala a la sartén, añade 4 dientes de ajo y aceite de oliva al gusto. Corta un limón. Y con un colador, exprime el limón sobre la carne. Ahora añade una pizca de sal. Añade 30 gramos de mantequilla. Deja que se derrita lentamente. Añade algunas ramitas de romero para dar sabor al filete. Añade pimienta negra al gusto y alcaparras al gusto. Ahora, ese toque de limón que solo la cáscara puede proporcionar. Dale la vuelta al filete y rocía la carne con los condimentos. Deja que se fría a fuego lento durante solo 3 minutos. Dale la vuelta al filete una vez más y déjalo freír por este lado durante otros 3 minutos. Ahora es el momento de servir y disfrutar. En este punto, está extremadamente tierno y jugoso, sin mencionar la combinación de sabores que solo la cocción lenta proporciona. Pero, como este punto de la carne es algo controvertido, comenta abajo cuál es tu punto favorito. Será genial saberlo. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal para más. Nos despedimos por ahora, hasta la próxima.